Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad, como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Cuando tenga la tierra Programación de la Cátedra Segunda Sesión Democracia y Movimiento Educativo Nacional Cátedra itinerante Septiembre 22, de 9 a.m. a 11 a.m. Lugar Instituto Pedagógico Nacional Calle 127, número 1120 Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Miércoles 30 de Septiembre De 5 p.m. a 7 p.m. Lugar Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Calle 73, número 1453 Me ha parecido muy importante que se plantee este tipo de espacios para pensar sobre un tema tan importante como la ciudad de México. La Paz, el posconflicto, la educación, los maestros, la cultura, los profesores, en la revista Educación y Cultura, número 109, está dedicado todo a este tema de la paz, de la educación en la paz. Hay un trabajo muy importante de la profesora Piedad Ortega, donde muestra no solamente las alternativas didácticas para la construcción de una cátedra de paz, sino también una serie de estrategias didácticas que podrían utilizarse por nosotros los maestros para ir aclimatando una nueva actitud frente a los demás, frente al país, frente a nosotros mismos, frente a las políticas internacionales y frente al futuro de este país y de los niños y jóvenes que están también construyéndose como sujetos. En ese número voy a leer un pedacito del editorial que yo escribí. La encrucijada de la educación en la paz. A raíz de las conversaciones del gobierno con la insurgencia para la terminación del conflicto armado, la paz se ha convertido en una palabra a la que se atribuyen tantos significados como intereses de los distintos grupos sociales, económicos, políticos, políticos, jurídicos, políticos, políticos. De tal manera que los medios no cesan de producir información sobre presupuesto para la paz, construir la paz en los corazones de los fieles, preparar las fuerzas militares para el posconflicto, hacer el marco jurídico para la paz y, por supuesto, el gobierno no cesa en repetir en la televisión, en la radio y en todas partes que todo lo que hace es para lograr la paz. Pero una cosa es llegar a acuerdos para terminar el conflicto armado y otra cosa poner las condiciones para una paz duradera. Francisco de Roux señala que construir la paz tiene que ver con el reconocimiento de profundos vacíos que marcan nuestra historia de violencia y partidismos irreconciliables. Vacío de Estado, vacío económico, vacío de sociedad civil, vacío de justicia, pero sobre todo un vacío ético. ¿Cómo construir la paz cuando el gobierno le apuesta a un plan de desarrollo de corte neoliberal que pone todo el accionar del Estado en función de los intereses de los grandes grupos económicos internacionales y privatizadores de lo público? ¿Cómo hablar de paz sin hacer nada por cambiar nuestra condición de ser el país más inequitativo de la región? ¿Se puede llegar a la paz con un aparato judicial corrupto y politizado? Pero de todos esos vacíos que ha tratado de llenar la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares y de los que se han aprovechado las multinacionales para celebrar tratados y hacer negocios con los dineros públicos, el más grave es el vacío ético. En toda su historia, nuestro país no ha podido construir una ética civil que regule lo público como un asunto de todos, que nos haga sentir parte de una nación, que genere sujetos políticos para participar en el proyecto de bienestar social gracias a la inversión correcta de nuestros impuestos. El vacío ético es la ausencia de comunidad que nos vuelve indiferentes frente a lo que pasa mientras que no nos pase a nosotros. La iglesia se ocupó de formar buenos católicos, pero eso no coincide siempre con hacer buenos ciudadanos. Por ética civil, entendemos la apropiación y el uso ciudadano de unos principios de actuación bajo el Estado de derecho que regula la vida social y cuyos criterios están basados en el respeto a las normas, la solidaridad, la fraternidad, la alteridad, la responsabilidad con los bienes públicos y la búsqueda del bienestar de todos. Vivir en una ética civil es estar maduro para resolver los conflictos de una manera democrática, argumentando y llegando a acuerdos que asuman la diferencia no como una amenaza, sino como una oportunidad. Admitir la pluralidad, excluir la dominación y aceptar la contradicción. Es en este contexto como podemos preguntarnos por una educación en la paz, que primero pasa por un reconocimiento de las dificultades que nos han llevado a ser lo que somos y luego a la proyección de una posible propuesta, una educación democrática. Por lo menos eso, una educación democrática dentro de una ética civil de mínimos. Voy a mostrar un pequeño video de siete minutos donde se plantean estas nuevas ideas, pero de una manera más artística, digámoslo así. Voy a pedirle aquí a mi compañera que lea. Es un video donde está resumida la conferencia de Francisco de Roo. Francisco de Roo. Francisco de Roo. Francisco de Roo, estudió filosofía y teología en magíster en economía de las universidades de los Andes y London School of Economics y doctor de la Sorbona… pero no, espere, espere porque es que eso va muy rápido. Ahí, stop. Recibió en Colombia el Premio Nacional de Paz en 2001. Desde 1995 ha sido el director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Análisis de la situación en Colombia. ¿Por qué en un país católico, quizás el más católico de América Latina, se han alcanzado tan altas proporciones en la pérdida del valor de la vida? La amenaza contra la vida se articula con nuestra historia política, religiosa, con las estructuras sociales y económicas y con el vacío de ética social. Desde que nos convertimos en república, el país ha estado en una guerra casi continua, donde las clases políticas dominantes han sido las responsables, construyendo un país que más que injusto y dominado en nuestro… ¿qué? Lo cual ha generado grandes vacíos… No, esto va muy rápido, esto va peor que un telepronte. Ahí. ¿Qué más que injusto… Bueno, entonces no leo. Lo cual ha generado grandes vacíos políticos, económicos, sociales y éticos. Antes de estos vacíos, las clases gobernantes han mostrado una gran resistencia a los cambios que el desenvolvimiento histórico del país reclama desde siempre. En los últimos 70 años el país pasó de ser rural a urbano, de ser analfabetas a medianamente instruidos, uno de cada 700 mil con bachillerato. El manejo de la información pasó de las grandes ciudades a los barrios populares y campo mediante la radio y la televisión. Esto hace que se requieran condiciones materiales de la circulación económica y de la democracia y que sean tan atendidos los bienes básicos, subsidios de alimentos, servicios de salud, caminos de penetración al campo, más sin embargo… Los vacíos están allí, presentes todo el tiempo. El Estado es incapaz de atender las necesidades básicas, de proveer seguridad social y de garantizar legislación y justicia. Y cuando el pueblo se levanta se demoniza la protesta pública, lo cual genera desconfianza en la fuerza pública. El Estado ha olvidado poner las riquezas al servicio del bien común, el 35% de la población vive en la pobreza absoluta. Debido a diferentes factores, entre ellos la guerra, muchos campesinos han perdido sus tierras. Muchos de nuestros compatriotas en Sofández lograr subsistir o simplemente como alternativa para satisfacer sus necesidades, toman el camino de la delincuencia como opción de vida. Los recursos naturales son manejados sin sentido nacional, la apertura de las fronteras agrícolas se hace a costa del equilibrio ecológico. Hay un gran vacío de sociedad civil y una ausencia de comunidad, donde sobrevivir cada día es una aventura entre el hacinamiento físico y la total imposibilidad de planificar el futuro. Se hace necesario que alguna persona, maestro, monja, sacerdote, empiece a tejer comunidad, intuye que solo en una comunidad se puede ser persona. Hay un gran vacío ético, se desvanece la mora religiosa y las gentes no han sido preparadas con una ética cívica que sustituya lo que antes se cumplió como mandato divino. ¿Qué pasó con la Iglesia? La Iglesia Católica no se preocupó por encontrar una forma para contribuir a desarrollar una civilización estatal, una comunidad civil. Lo importante para la Iglesia era ser buenos católicos y eso no coincidía necesariamente con hacer buenos ciudadanos. La Iglesia pecó por acción al apoyar la violencia y por omisión al no contribuir a detenerla. Y llega la mafia. Colombia alcanza una cadena de ausencias insoportables para una población que queda sin Estado, sin presente ni futuro económico, sin comunidad civil y sin ética que regule las relaciones humanas. Hayan en narcotráfico caminos de sobrevivencia que llenan casi todos los vacíos. La mafia vino a explicar la ética subyacente en la economía del poder del dinero. Todo es legítimo si a cambio puede ofrecerse el dinero pedido y los medios para conseguir el dinero se justifican. Y los medios para conseguir el dinero se justifican. La alternativa guerrillera. La alternativa que muchos han escogido para cambiar estos contextos violentos ha sido la guerrilla. El guerrillero busca cambiar un Estado que a su juicio solo existe para robar, manipular o reprimir. Promete construir una comunidad. Sin embargo, la lucha armada no ha logrado cambiar los contextos violentos contra los cuales trabaja y ha terminado por hacerse contraproducente para el fin que pretende. El militarismo y su ideología, posición totalitaria que busca destruir al adversario con legitimaciones últimas. Dios los quiere o la defensa de la civilización cristiana lo exige. O en el militarismo izquierda, la causa mundial del proletariado lo reclaman. Lo que ha dejado la guerra. Construir otras alternativas. Buscar alternativas a la insurgencia armada que lleven a la democracia y la libertad, la no violencia activa, la desobediencia civil de Martin Luther King, Turó y Gandhi. La defensa de los derechos de las minorías. El desmonte de la seguridad nacional basada en un ejército presto a la defensa de los intereses de algunos poderosos, más no de toda la sociedad colombiana. Reformas económicas que beneficien a toda la población y no solo a las élites. Trabajar invitando a la gente a participar en los diagnósticos y proyectos que tocan sus intereses. El valor de los bienes económicos descansan en el que sirvan para el crecimiento de las personas. Hacer comunidad, educar para la formación de una sociedad y una ética civil que garantice una democracia verdadera, necesidad de ahondar en una educación personalizada. La tarea es contribuir a la construcción de la comunidad civil distinta a la comunidad católica, a la que todos deben ser convocados independientemente de sus posiciones políticas, políticas, religiosas e ideológicas. El precio de la paz no es gratis, los costos debemos asumirlos todos, personal y colectivo. En un momento donde el cuestionamiento y la exigencia de conversión social son indispensables en un país que se deshace. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela. Me ha parecido oportuno presentar esto porque es un sacerdote que ha estado implicado en procesos de búsqueda de paz en el Magdalena Medio y porque reconoce públicamente el fracaso de un país que se dice católico y que realmente tiene unos índices altísimos de violencia. Ese problema nos tiene que llevar a pensar hasta qué punto esa hipótesis es válida. No necesariamente tenemos que decir que aquí hay una verdad absoluta. El tipo está diciendo, Colombia hasta los años 60 se rigió por los 10 mandamientos y eso era lo que reglamentaba la convivencia ciudadana. Pero después de los años 60 el país cambió y ya no tenemos ni siquiera el recurso a la culpa, al infierno, al cielo, a la confesión, al arrepentimiento, a nada. Colombia es un país que en este momento no se regula por un código jurídico, de derecho. El único mandato en este país es no dar papaya. Y nadie se siente culpable de nada. Desde los que se roban los puentes, las construcciones, los proyectos, hasta la gente que acude a la delincuencia como una forma de por lo menos sobrevivir. Y eso es muy grave para nosotros como educadores. El reto que tenemos los maestros es cómo superar esos imaginarios que nos han llevado a una anomia axiológica. Y por anomia axiológica entiendo una ausencia de reglas interiorizadas y prácticas en la vida de la comunidad, de la escuela, del colegio, del barrio, de la familia, de las amistades. En este momento nosotros, si nos preguntáramos de qué se siente culpable, qué le indigna y de qué está resentido, tendríamos tres sentimientos morales para pensar en comenzar a construir una por lo menos ética mínima de convivencia en una interacción comunicativa como lo plantearía Habermas, por ejemplo, en procesos de comunicación o el mismo Strossen hablando de sentimientos morales. Porque existen sentimientos morales, pero el problema es que nosotros estamos obnubilados con unos lenguajes y con unas propagandas y con unas prácticas que nos están llevando a desconocer lo que somos. Por eso, lo primero que habría que hacer es reconocer que los docentes somos trabajadores de la cultura, que la cultura tiene que ver con la formación de nuestros hijos en la nacionalidad, en los valores, en el desarrollo integral. Y eso se está perdiendo cuando los maestros estamos despedagogizados y estamos desprofesionalizados porque estamos permitiendo que un lenguaje extraño a nosotros se apodere de la escuela y se apodere de las facultades de educación, que es lo más grave. Cuando nos preguntamos qué estamos haciendo los maestros en este país para construir sujeto político, para construir formación integral a la que tienen derecho los niños y jóvenes, cuando nos preguntamos por las relaciones de convivencia en la escuela, lo que estamos viendo es un modelo neoliberal implantado desde un lenguaje que no viene de la pedagogía, ni de la didáctica, ni de la ética, ni de la estética, ni de la literatura, ni de la poesía, ni del arte. Es un lenguaje que viene de la empresa, de la economía, de la eficiencia, de la eficacia, de la auditoría, del pago por mérito, de la rendición de cuentas, de las pruebas PISA. Y entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que nosotros estamos aceptando una condición que es extraña a toda la historia de la pedagogía, a toda la identidad de muchos hombres que han pensado la educación en función de la formación integral, que estamos aceptando que nuestra dignidad se diluya por una obsesión empecinada de un presidente economista que nos pone como política de Estado el informe que cuatro economistas hicieron sobre la excelencia educativa en el informe Compartir. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Muy ocupados en clase, los profesores y los alumnos. O sea, el país está apostándole a un modelo que está negando la naturaleza de la educación, porque la educación es fundamentalmente, fundamentalmente, un proceso por medio del cual se mantiene, se recrea, se apropia y se transforma la cultura. Y un proceso cultural no se puede estandarizar. Y un proceso cultural no se puede medir con una prueba de lápiz y papel para los niños de 15 años, para ponernos a competir con países que tienen otra cultura, otras condiciones, otra historia, otra trayectoria. Pero nos embobamos con ese papel. Y ahora le apostamos a los derechos básicos de aprendizaje, a los lineamientos curriculares, a las pruebas a ver 11, dónde quedó nuestro colegio, cómo nos comparamos con el otro. Y nos estamos cayendo en una trampa tan tonta como que por un incentivo de salario o de medio salario, a final de año, los profesores están cambiando su condición. Y nos estamos volviendo todos a aprender, nos estamos volviendo a apostarle a una jornada única, que no tiene un contexto, que no reforma los currículos, que no nos hace mejores, sino que trae instructores del SENA, para que fortalezcan los espacios de enseñanza de las ciencias, matemáticas y lenguaje. Y nos convocan a foros nacionales y ahora nos dicen que hay que filmar un video donde mostremos las buenas prácticas, que cuáles son aquellas que están orientadas a que el maestro, renunciando a su condición y a su dignidad como trabajador de la cultura y apoyado en la pedagogía, únicamente se reduzca a formar mano de obra calificada para las necesidades que las multinacionales tienen en países como Colombia en general, en Latinoamérica. Y entonces, todos estamos haciendo una reforma curricular. De hecho, ¿para qué enseñamos? Para que pasen las pruebas. ¿Qué enseñamos? Lo que pregunten en las pruebas. ¿Cómo enseñamos? Muy parecido a los formatos de alternativas 1, 2 y 3 en una prueba de lápiz y papel. ¿Y para qué evaluamos? Pues para quedar más arribita en el contexto de las pruebas. Eso es negarnos nuestra condición de estudiantes de pedagogía, de formación de licenciados, de constructores, de los niños y jóvenes que van a ser los que se apropian de este país con una conciencia nacional. Por eso, considero yo que un aporte que nosotros como pedagogos, como maestros, como estudiantes podemos hacer es pensar de otra manera. Tenemos que tomar distancia de las políticas internacionales y nacionales en formación de maestros. Tenemos que recuperar un currículo que nos haga más dignos y que nos haga mejores maestros. No desde los intereses de la OCDE ni de los consejos que vienen a traer aquí, sino desde lo que ha sido la historia, la memoria, la construcción de sujetos. Por eso pienso yo que sí hay alternativas y siempre las ha habido. Y los estudiantes de las facultades de educación en Colombia han dado ejemplo de dignidad y de organización. Basta hacer una historia de los movimientos estudiantiles y basta también ir por todo el país mirando los esfuerzos que hacen los maestros por resistir. Yo pondría un ejemplo y es que sí hay una alternativa desde la pedagogía crítica. La pedagogía crítica, primero, es una pedagogía que reconoce los contextos. No se puede hablar de educación en este país sin reconocer el profundo contexto de inequidad, de injusticia, de corrupción, donde el niño que llega vulnerado, que llega desplazado, que llega desconocido, que llega sin derechos al colegio, además se victimiza porque no saca buenos resultados en las pruebas. Estamos cayendo en un mundo, como diría Pablo Freire, que estamos leyendo las cosas como si fueran naturales cuando son realidades sociales. O sea, la realidad que vivimos está construida en los imaginarios de los hombres y si la queremos cambiar también podemos hacer algo pensando de otra manera. Una educación para el pensamiento crítico reconoce los contextos y reconociéndolos se mueve a hacer algo porque es imposible que si yo veo la injusticia, la inequidad, la discriminación, la violación de derechos, yo como maestro que me he posicionado para formar a los demás en los valores, en la cultura, en la nacionalidad, me quedé quieto. Por eso, la pedagogía crítica invita a construir sujetos políticos y no le tiene miedo a decir que la pedagogía es política y que la política es pedagogía porque pensar este país de otra manera y educar a los niños para un país en democracia, en libertad, en respeto, ese es un proyecto pedagógico y tenemos entonces que buscar en esas alternativas de Pablo Freire de Orlando Falsborda, de Luis Iglesias, de Simón Rodríguez, de McLaren, de Apple, de Giró, alternativas para mostrar que si es posible construir este país de otra manera cuando los estudiantes de las facultades de educación y los profesores comencemos a trabajar en una base social más amplia, como pasó en Chile con el movimiento de los pingüinos, como pasó en algún momento en Colombia con la Mane, hay que reforzar la base social haciendo como una nueva alfabetización de qué es la educación y por qué se salió de nuestras manos, porque ahora la educación se volvió un asunto de economistas y una mercancía internacional cuando la educación los indígenas nos están mostrando que es un asunto de cultura y de identidad, cuando los movimientos sociales están mostrando que la educación tiene que ver con el territorio, con la identidad y con la memoria. La pedagogía crítica tiene alternativas desde la recuperación de los sujetos políticos, desde el reconocimiento de las inequidades, desde el llamado a la organización para leer críticamente la realidad, para superar la visión ingenua del mundo por una visión más crítica, para preguntarse por cómo es que hemos llegado a ser lo que somos, por qué estamos en esta situación, por qué no podemos hacer algo distinto y entonces ahí intervendría la posibilidad de una educación en democracia. Pero la democracia no es el derecho al voto, la democracia diríamos con Estanilado Zuleta es tener conflictos maduros, reconocer que el conflicto es una oportunidad para crecer, no pensar que el que no piensa como yo es un enemigo, sino decir un pueblo maduro para el conflicto puede celebrar la fiesta de la paz, pero mientras estemos discriminando, desconociendo, excluyendo, pensando que el que no piensa como yo es un enemigo, ahí no va a haber ninguna posibilidad de democracia, la única alternativa es respetar las diferencias, aceptarlas, construir colectivamente en la diferencia, porque si no lo otro sería dogmatismo, tanto dogmatismo de los de un lado como de los del otro, tendríamos que estar pensando más bien en cómo los sujetos políticos pueden pensar en una sociedad que respete las diferencias, que genere una cultura de la fraternidad, de la solidaridad, del respeto que podamos crecer ahí. En un texto del profesor Alex Ruiz que se llama Construir sujeto político nos da algunas alternativas, una es recuperemos otras formas de hacer didáctica de la democracia, que no sea un discurso, que no sea una lógica de la racionalidad instrumental, que sea por ejemplo un recurso al cine, un recurso al arte, un recurso a la literatura, un recurso a la música, a veces con la música, con el arte como lo que pasó aquí cuando empezamos, con la literatura se pueden mostrar formas de expresión de libertad y de democracia que no están en los tratados de los grandes científicos sobre la democracia. Tenemos que comenzar a recuperar esos espacios de expresión del sujeto desde su historia, desde por qué estamos en Bogotá, qué pasó con nuestras familias, qué valores tenemos, cuáles son los problemas del barrio, cómo llegamos a la escuela, o sea, una pregunta por la ontología de nuestro propio presente. Pero también habría una tarea y es recuperar los imaginarios sobre el conflicto, porque también sobre eso caemos en lugares comunes que realmente nos mantienen en una visión ingenua, ingenua. Creemos, por ejemplo, que los actores de violencia son un enfrentamiento entre guerrilleros y militares y resulta de que la poca claridad sobre los actores de la violencia y el desconocimiento de sus orígenes, puesto que todo se atribuye a la guerrilla y se piensa que si esta desaparece, entonces todos los problemas se solucionan. Mentira. Segundo, en los proyectos institucionales de los colegios, la mayoría están alejados de un enfoque crítico que parta del reconocimiento del contexto social. Tercero, se ha asignado a los historiadores y a la historia como simple narración de acontecimientos, fechas, personajes, sin ninguna potencia para comprender que la historia tiene que ser la herramienta fundamental para comprender nuestro presente y para darnos cuenta que así como los hombres son los que generan violencia, también los hombres podemos construir la paz. Una insensibilidad social frente a los hechos de violencia en lo que tienen mucho que ver los medios de comunicación. Ahora no demora de inventarse también una cátedra que se llame cómo leer los medios de comunicación. Como ahora todo es cátedra, la sexualidad se vuelve una cátedra, la negritud se vuelve una cátedra, la democracia se vuelve una… Como si más de lo mismo transformara condiciones de interacción en el aula de desrespeto de democracia. Los valores se muestran, los valores no son el fruto de un discurso y si no ya lo suviéramos hemos cambiado con los libros. Y por último un desconocimiento de los jóvenes que están llegando a las instituciones educativas. Los sujetos que están llegando, los muchachos que van a ser sus alumnos son distintos, traen unas historias distintas, traen unas actitudes distintas, reconfiguran unas culturas distintas, pero nosotros los viejitos ya perdimos el año en tratar de dar un ejemplo de democracia porque como lo demuestra Gide Rodús en 50 años no hemos podido tener un momento de paz en este país. Siempre hemos estado en unos conflictos que como dice Héctor Abad Facio Lince en ese texto que se llama ¿cómo se llama? Para que se acabe la vaina. Ahí muestra que siempre ha habido un enfrentamiento en los grupos de poder y siempre se salen con la suya. Es decir, nosotros nunca hemos tenido oportunidad. Se propone entonces estudiar el conflicto y la paz como imaginarios sociales para construir saber sobre estos temas y tomar una posición como ciudadanos como país hacerlo un asunto público que nos competa a todos. O sea que la paz la construimos entre todos le apostamos todos a eso y no va a ser el resultado ni de los medios de comunicación ni el acuerdo de Santos para poder meter aquí todas las locomotoras para los hidrocarburos sino que la paz no se trata de quitar incomodidades para los planes neoliberales se trata más bien de que florezca en cada comunidad en cada escuela en cada familia una actitud de respeto de tolerancia y de democracia. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos